Omar Cantón nos tiene acostumbrados a sus gobles bajo la tabla, pero en este caso, Jorge Valencia cometió el error de darle espacio en el tiro de tres puntos. El argentino se cuadra y a cobrar. En la séptima posición, Ismael Torres gana el rey. Tras atacar el aro, recibe la falta con torsión en el aire, punto y falta para el español. Torres se hace presente nuevamente en nuestro rey. En salida rápida de las águilas, se pulvea con la bandeja y es el de dos metros el que acompaña la jugada para depositar él en el área desagrado. Quinta posición para el juvenil de los leones. Salida rápida de los felinos, Jones y Sepulveda. Eduardo comete falta y Garros sin mirar. Lanza el balón con mano izquierda y prácticamente de espalda, puntazo del elenco de la quinta región. Hay tapas, tapones, taponazos. Llámelo como usted quiera, pero lo que le propinó Dave Carr a Sergio Alvarado califica dentro del saca tu basura de acá. Los leones cayeron derrotados en su paso por Maipú. Aún así, Darrell Jones se las arregló para pintarle la cara a las águilas en su casa, volcada del juvenil en el número 3. El nuevo refuerzo de Sagrados Corazones llegó con todo. Dominic Holmes no solo lanzaba triples, también hizo este tipo de cosas. Situación pocas veces vista en el baloncesto chileno. Corría el segundo cuarto entre Aban Club y Osorno Basketball, la vida rápida de los toros y el puertorriqueño de Jesús hace lo que sabe. Tal vez para otra ocasión el caribeño deberá medir su fuerza. Número 1 de esta semana y partido suspendido en Cheloé. Reitero que en el segundo cuarto.